Hola, hoy vamos a hacer el most likely to En español, más probable a Entonces vamos a decir una pregunta, por ejemplo, ¿quién es más probable que se caiga, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, yo digo que Sushi Ella dice que Sushi, y Sushi dice que yo Y así es el problema Ella es María, y ella es Sushi Su nombre no es Sushi, pero le decimos Sushi, entonces dejémosla como Sushi ¿Quién es más probable que haga el ridículo a posta? ¿Quién es más probable que se case por dinero? ¿Pues algo por dinero? O sea, es un buen sentido O sea, ¿quién es más probable? Es que no hay que hacer Es un buen sentido No puede ser interesada ¿Quién es más probable que haga preguntas estúpidas? Espera, espera ¿Quién es más probable que compre cosas que no necesita? ¿Quién es más probable que gane los Juegos del Hambre? ¿Quién es más probable que se le olvide en cumpleaños o aniversario? ¿Quién es más probable que llore en público? No, Sushi no llora en público Sushi no es capaz de llorar en público Yo sí, pero no es raro Pero, 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 pero tú llorando ¿Lloraste en el TED de español? No, en alemán No, yo lloro en alemán En las abuelas matricas No sabía qué hacer Medio ataque de risa Tú tienes dos opciones O llorar O ataque de risa ¿Quién es más impaciente? Depende para qué Sí Depende para qué Si estoy eliminándome a escribir en un cuaderno Un borrador Sí, es de ser opaciente Pero si es como para que hace una compra Y quiere tener ya esa compra Uy, comprando maquillaje Sí O comprando maquillaje Nosotras dos Sí, es algo María no es nada ¿Quién es más probable que olvide algo importante? Pues esta es como repetida Sí, es como hablar de los aniversarios Los cumpleaños Una vez llegué al colegio un día Y me dice Digamos que se llama Pepa Y yo me dice Le dijiste feliz cumpleaños a Pepa Y yo ya la había visto Y le dije Ay, buenos días ¿Qué vas a hacer? Y yo No Y yo es que dile ya Ya la saludé Y yo estoy jugándola Y dije como Pepa Es que quería que pensaras Que no me acordaba Pero yo sí me acuerdo ¿Quién es más probable Que se enfade por tonterías? Sí Contigo Una vez Leiva pasó como Yo no me la puedo tomar Quítamela Esa es una histérica Pero es que Bueno, me da mi culpa Yo no estaba haciendo nada malo Bueno, pues llevamos ya dos horas En la misma mesa Sí, llevamos dos horas juntas Yo me pongo dovia contigo Ella Ella sí se pone más brava ¿Quién es más probable Que haga ridículo sin querer? No, este es sin querer Así Sí, sin querer Están vecinos ¿Quién es más probable Que gane una apuesta? Ok Ok ¿En qué? Yo es como apuesto Pues tú eras más suertuda Sí Como que tú paradas Entonces yo diría que tú Entonces yo ¿Quién es más probable Que tire el celular En el mismo adoro? Yo creo No ¿Por qué yo? Yo Pues pues creer María, con todo mundo Bueno, mi favor Es que las radiantes Que la lágrima Es que el celular Son nudos O sea Es que ella lo ama Es que es el amor Es el amor Es su vida Es el momento de traición Que yo digo Que tú y tú Dices que yo ¿Quién es más probable Que sea una drama queen? Es todo una diva Por favor No No Yo creo que yo Lo más drama de las cosas ¿Quién es más probable Que eso sería una Apocalipsis Zombies? Yo no A mí me haría mucho asco Sería bueno No, cabrón Me haría una vez Yo la lucharía Intentaría ¿Quién es más probable Que se duerma en una fiesta? Me ha pasado Lo he hecho Está un gran video ¿Quién es más probable Que aguante la respiración? Hagámoslo Hagámoslo Un, dos, tres No, no cuéntame Otra vez Otra vez No, no Te voy a mirar No, no No voy a mirar Un, dos, tres No puedo Ya Bueno, ya Eso fue todo Espero les haya gustado Les voy a dejar En mi Instagram De ellas Adiós Muchas gracias Por ver el video Denle like Y esperen el próximo video Chao Chao